y lo que se suele hacer con las APIs para obtener datos es que pones a un bot, a un proceso, a llamar a la API cada X segundos y a meterlo en una base de datos o en un archivo. De hecho hay APIs para todo, creo que este que tengo aquí se va a un API de perros que te da imágenes, en este caso te da imágenes de perretes de George Shares, como el mío, como este. Hay APIs para todos, hay APIs de gatos, hay APIs de perros y cada una pues tiene su formato. Yo no entro demasiado en el tema de las APIs porque es mucho más diferente, o sea, cada una es demasiado diferente entre sí, en cambio con las webs suele ser casi siempre lo mismo, es irte a una página web central, buscar el paginador o buscar los sitios donde quieres hacer clic y luego ver cómo extraer los datos. Hacer un scrapper de un API es mucho más sencillo, simplemente ver el API, conocerlo, leer la documentación y luego decidir. Quiero sacar los datos cada hora, quiero el precio, quiero el nombre, quiero todo, quiero qué sé yo. Muchas APIs tienen una, dentro de la información, tienen un link de otra llamada al API que te da la siguiente página, que también tienen como paginación. Todo eso lo podéis picar, pero es un poco más individual y es más diferente en cada caso. Tanto es así que hay muchas APIs, por ejemplo este, este en particular responde un JSON y bueno, aquí está el JSON. Es un JSON con un campo meses y el meses es un array de imágenes, ¿vale?